¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sonido para tu auto lo tiene Eminent Car Audio, distribuidores en Panamá de la marca Orion. Este segmento del Deportamotor llega gracias a Clive Hobby Shop, la tienda con el mayor surtido de accesorios y autos para la práctica del automodelismo en Costa Rica. Amigos de Bandera Cuadro, continuamos en Costa Rica llevándoles toda la emoción del autocross acá en este país. Vamos a seguir aquí en pista La Hoya de Sabanía de la Juela. Ahora vamos a irnos con la categoría un poquito menos de poder, pero son autos rápidos en esta pista. Hablamos de la categoría seis cilindros. Vamos a irnos con el primer hit, la emoción de esta categoría por cortesía de Eminent Car Audio. La tecnología, el cuidado del sonido de tu auto. Amigos de Bandera Cuadro, otros son los participantes de la categoría seis cilindros del autocross de Costa Rica. Primer hit, Rafael Salamanca, Emel K. Balceta, Guillermo Seas, Eric Barbosa, Eduardo Espinoza, Carlos Chávez, Gustavo Ubaña, Luis Valverde y Alberto Fernández. Todo listo para la categoría seis cilindros, primer hit. Pues de pista, Bandera Verde, verde para todos los pilotos en pista. Nueve autos en pista para esta categoría seis cilindros. Tenemos a Emel K. Balceta tomando posiciones en la parte inicial de este primer giro. Para el inicio de este primer hit, el piloto Espinosa se ubicaba en el primer lugar, muy seguido de Salamanca con el número 68. Aquí vamos a ver el momento en que Salamanca pasa a Espinosa, dándole un toque y rebasándolo luego. Ahí está el toque, le rebase la curva. En esta parte de la pista ya se presenta a Salamanca como el primer lugar en la categoría seis cilindros. Ahora el que presiona a Espinosa es Chávez en su auto número 60. Va a presentarse para el segundo lugar, aquí lo pasa fuertemente, subiendo la pendiente. Y ahora la batalla era Chávez-Salamanca por el primer lugar. Mucha presión para Salamanca, ya que Chávez venía con mucha fuerza. Aquí Salamanca va a tener problemas en la pendiente y Chávez pasa al primer lugar de la categoría de los seis cilindros. Salamanca, en gran parte de este primer hit, estuvo tratando de ponerle presión a Chávez para recuperar el segundo hit. Aquí veíamos a Ubaña con gran problema desde el inicio de este primer hit. A Balzeta que también va a tener problemas en la parte final de la carrera. Amigos de Vendera Cuadro, ahora lo dejamos con toda la emoción que dejó la segunda parte de este primer hit de la categoría de los seis cilindros. Amigos de Vendera Cuadro, ahora lo dejamos con toda la carrera. Amigos de Vendera Cuadro, ahora lo dejamos con toda la carrera. Amigos de Vendera Cuadro, ahora lo dejamos con toda la carrera. Amigos de Vendera Cuadro, ahora lo dejamos con toda la carrera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!